ángeles y astros con alcira muñoz hola hola buen día aries cómo le va cómo estamos el día de hoy con energía positiva con una vibración alta una frecuencia vibración con optimismo con palabras blancas las palabras blancas los pensamientos blancos hace que logremos todo lo que queremos en la vida el día de hoy tenemos lo que dicen los ángeles los mensajes de los ángeles no es cierto usted es muy pendiente en su casa porque vamos a leer lo que dicen los ángeles para aries si usted aries a ver préstale mucha atención porque esto esto viaja con la ley de la atracción y le llega de una manera u otra ese positivismo a usted le llega vamos a ver lo que dice aries yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz calmarte con mi luz deja atrás tus miedos confía en los ángeles nosotros estamos cerca curándote con aries los ángeles siempre están cerca los ángeles nos pueden curar nos pueden sanar nos pueden ayudar nos pueden iluminar nos pueden proteger nos pueden aclarar las cosas de acuerdo a la frecuencia hoy en día los maestros dicen que la frecuencia vibratoria nuestra se pone en contacto con niveles superiores y podemos alcanzar todo lo que queremos en la vida todo lo que queremos mire dice que hay dimensiones en donde está lo que nosotros queremos y si nosotros vibramos hacia esas dimensiones lo alcanzamos a ver lo que le dio el ángel aries deleite y placer deleite y placer si de pronto está impulsiva impulsivo como hace algo rico tenga un momento de placer algo bonito algo que le guste para que para hacer el salto para que cambiar su día para tener ese momento de construcción positiva y que sea un día lleno de éxito de felicidad y de alegría por supuesto quiero mucho que dios me los bendiga y sea feliz muy feliz porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con alcira muñoz